This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí Allá bajo la humedad Uy, yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cuchis y heys también Pero sola no prende La mic también está dura Y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian pero saben Que no les van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella de eso es moña Las otras bailando A tu lado parece momia Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente No dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada De tanto bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta Comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por el soledad Con llamarme En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar Tanto que va a terminar Diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brillen Tiene toda esa vanidad Y tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Soledad, cuando esté en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, me invito, sácate la noto Porque ando con un par de pesos y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rula y pide que hay Aquí tengo un par de moñas y el brú me lo bajo el traje La calla es nativa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Puse pego a chapear a la bella y be Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir a toa Dime, háblame, claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Oh yeah, es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Y ahora es lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions, Young Kings, baby Las Blancas Records One World Carbon, carbon fiber music Yeah Hablame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita baby Y vuelve Mike Towers Dímelo cero Yes, yes, yes Lelo Ya si Flow Music Dinami Records Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Ella es buena Pero le gustan los malos Si te soy sincero Yo por ella jalo Me tiro diciéndome Que la dejaron Es otra más Que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejar saber A ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejar saber A ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo Y que sepa que no está sola Yo te hablo claro Yo no brego con pistola Pero tengo el respeto De los que controlan Tú eres hermosa mami Dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo En un crucero que una yola Condones de colores La parto a los crayolas Mujeres como tú no las desea Y las añora Dile que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa Yo le prendo la camara Como cuando parqueo Le gusta el maleanteo Dice que la están buscando Porque mata la liga Y yo se lo creo A ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejar saber A ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío Es un romance en secreto Callao' y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo Y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo Lo bueno, lo caro Y terona no se asusta Si escucha un disparo El cuerpo es hermoso Los ojos son claros Era mi reina Ahora mi diosa Ya ni la comparo Qué pereza Verla triste con tanta belleza Quién daña un corazón Con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Ese bandido que le hizo Que le hizo Mike Towers baby Mike Towers Santana de Baltimore Esto es una combinación única en su clase baby Las estrellas siempre andan juntas La casa blanca en sociedad de color de oro One World Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas mujeres a ti te quieren robar No es tratar, es ganar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala es importarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que él le va a ganar Y es así, pa' mí, no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce como golosina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó peleerte Estaba loco por verte y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Y no vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh, 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 oh Pa ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con cebos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Que raro que no hay llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quieras que nos veamos en el RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mai me vio con todas las prendicas y se desmayó Señora la que empieza a ver ya quearme ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Está por Guayaquil pero está el John King Ay, girl Que raro que no hay llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Ay, qué raro que no hay llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde, me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Está por Guayaquil pero está el John King Ay, girl Que raro que no hay llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Ven a verme, ay, me dijo que se dejo de los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Tengo un par de filas enrolao Tengo un par de filas enrolao Cómo le fallaron y está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Se está del fino, las copas de vino Más nadie intervino Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú en N4 7 Que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo, me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Tiene los ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Con sus ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Towers, baby Y si supieran las cosas que no hay testigo Y si supieran las cosas que no hay testigo Hace que cambiar la actitud Esta noche no estamos por rojolo Arrebatado, dando vueltas la jipesta A lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas la jipesta Tengo a mí una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la hipeta Baby, la vida es solo una Porque no hacemos una por no como Zuna No déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna Es que yo como toto, por eso es que a Noel no hay una Baby, la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambas, siento Esas tetas son un monumento Y esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby, real, jeep, forever Fumando hachiche, estoy tan arrebatado Que me valen lo y a ti Mami, yo quiero la combi completa Y me corren a el fern y fulo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la hipeta y juro que se viene Buscase a otros evitos no les conviene Yo la monto en la 4x4 y la mando en 4 Mate 24 en la sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me mandan los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Se hizo grandota, eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me cuerqué en la nota Una vueltita en la turboísel por la cota Vale, feliz y pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé a quien nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea Sale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no selamos No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutar meses de manjar Se ve que eres de las que ande a semanal Tú conoces mi flow Mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí que se hizo el booty El novio ni que es elfer mientras él está en el boogie De encima de ella dándote a hablar más Tú eres mi rubia Tú eres mi guillá Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad Mike Towers baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las Molly ni las Pally Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifeta Lo mío tengo una rubia Que tiene grande las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Te echa en la gifeta Te echa en la gifeta Comí una rubia Tiene grande las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new Las uñas verdes como me hicieron Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revoluc Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow 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 la movie Brrrr Meraime Juanca Meraime Bray Meraime Bray Meraime Bray Meraime Bray En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Ve que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte dentro De nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah 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 La voz favorita baby Yeah Yeah Huele Yeah Huele Mike Towers Mike Towers Dímelo cero Yesiel 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 Lelo Yassi Yeah Flow Music Dynamic Records Black Lives Oye Dímelo Alanın